Tu vida se divide en muchas conexiones, cuando vas, cuando reís, cuando hablas y cuando hablas más. Es decir, estás full conectado, porque si tenés fibra óptica simétrica, televisión digital, telefonía fija y plan pospago, sos full claro. Recibí más beneficios por ser full claro y todos tus servicios en una sola factura. Juntos, más simple, con el internet más rápido de Costa Rica. ¡Claro que sí! ¡Gracias!